un saludo cordial a todos los amigos y seguidores de Post La Verdad hoy es 31 de enero de 2019 y son 6 de la tarde así es, son las 6 de la tarde e iniciamos este episodio podcast con esta canción ¡Suscríbete al canal! 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 Estamos con esta muy buena canción llamada Tanto Tempo de Bebel Gilberto Buena canción para este jueves de Post La Verdad Iniciando un nuevo episodio y bueno, saludando a Don Javier Ruiz el famoso Contra Guardia, el amigo Bolivariano, el huela más que el viento ¡Suscríbete al canal! 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 Me gustó mucho, ¿sabe? Y las editoriales también. Muy buenas las editoriales. Me gustó más que todo la editorial del jueves. La que hizo usted es de los Estados Unidos. Bueno, por supuesto. Bueno, don Javier, empecemos con el tema principal, el tema de hoy. Nuevas marchas en Colombia. Se están organizando marchas en contra de la guerra, en contra de la presencia de la eventual llegada de 5.000 tropas norteamericanas a nuestro territorio colombiano. Porque Colombia, yo sí creo que en eso Duque sí está cumpliendo. Duque decía que él quería tender puentes entre los países. Y creo que él lo está haciendo. Está tendiendo un puente para que las tropas norteamericanas puedan invadir Venezuela. Él está tendiendo puentes. Está cumpliendo con su promesa. Y también se están armando nuevas protestas y nuevos plantones pidiendo la renuncia al fiscal. Pero centrémonos primero frente a las marchas en contra de la guerra. Esto no quiere decir que se esté a favor del chavismo, de Maduro, ni nada de esas cosas. No. Es que uno puede estar en contra del chavismo, en contra del gobierno que está ahí sucediendo, sea legítimo o legítimo. Eso depende de la perspectiva de cada quien. Pero uno siempre debe buscar en encontrar soluciones pacíficas, en dialogar. No en invadir, no en bombardear, no en meter tropas, no en llevar tanques a la frontera y todas esas cosas. Entonces, que, y hablo de parte mía, que yo me oponga a la guerra y que quiera que existan estas marchas en contra de la guerra, eso no me gradúa automáticamente de ser chavista, de ser promotor de dictaduras, ni de oponerme a las democracias, ni nada de esas cosas. No hay que confundir y no hay que caer en argumentos e insulsos con esto. Don Germán dice, buenas noches, señores. Bueno, don Javier, no sé cuál es su postura frente a las organizaciones de las marchas en contra de la guerra. Yo sí estoy totalmente de acuerdo que toca marchar contra la guerra, porque, y de una vez adelanto, la invitación para que nos escuchen el podcast del lunes, porque vamos a hablar solamente del tema Venezuela. Con muchos invitados, la idea es que sea un chiringuito. Sí, la idea es que no haya guerra, porque se está creando un ambiente de guerra con Venezuela, ya sea interna, con la división, con un presidente interino y con el presidente Nicolás Maduro. Pero frente a eso, yo sí quiero decir una cosa, y es que las duplas se están poniendo de moda. En Colombia hay dos presidentes. Y Venezuela también. En Venezuela ahorita hay dos presidentes, incluso la Unión Europea ya declaró a Guaidó como presidente... Parlamento, el Parlamento. Sí, perdón, el Parlamento Europeo declaró a Guaidó como presidente provisional, interino, qué sé yo, como ahora ha sido la figura... Que reconocen como presidente a Juan Guaidó y no a Nicolás Maduro. Este podcast tiene dos directores, lo tiene a su merced, que es el de los lunes, y a mí, que es el de los jueves. Que casualmente estos últimos tres podcasts usted fue el director interino con funciones dictatoriales de post, la verdad. Pero lo hizo bien. Entregó el poder. No me lo usurpó para manejar el programa el día de hoy, para escoger los temas. Ah, bueno, menos mal. Ya le tocaba a su merced, que eso ya estaba en vacaciones, era una ausencia temporal. Pero bueno, vale, ya volviendo al tema, sí porque preocupante, digamos, es lo que escribió el doctor Chapatín Gringo, el señor John Bolton, que es un personaje belicista, es un personaje que busca el conflicto, la guerra en otros países, o justifica, mira cómo puede los Estados Unidos invadir un país, es lo que se conoce en los Estados Unidos como los halcones, ¿no? O sea, John Bolton es un halcón, halcón republicano, porque también hay halcones demócratas, vale decirlo. Entonces, este señor, hay que tenerle cuidado, o sea, porque el tipo ha dicho en el New York Times que a Corea del Norte hay que bombardearla e invadirla, que a Irán hay que bombardearla e invadirla. En su momento apoyó y justificó la invasión a Irak, como también lo hizo Colombia con Álvaro Uribe cuando era presidente. Y, pues, estas opiniones contra Venezuela de buscar un conflicto, de buscar que dentro de Venezuela se genere un conflicto, una especie de guerra civil que es un miedo latente que hay, no es descabellado decirlo, como también es un miedo latente decir que pueda haber un conflicto internacional por la injerencia de Estados Unidos y de este insulso Grupo de Lima, al cual Colombia hace parte, es preocupante que suceda esto y que Colombia se ha usado como punta de lanza para una invasión de los Estados Unidos. Entonces, oír al inepto que tenemos de embajador en Washington, Pachito Santos, justificar que eso es una estrategia diplomática contundente contra Venezuela y contra Maduro, que con esto busca es que precisamente Maduro deje el poder y deje la presidencia de Venezuela. Eso no es ni estratégico, no es nada bueno, simplemente lo que ya se sabe es que están buscando cómo iniciar una guerra en Venezuela y que Colombia sería el paganini de este conflicto, ya que Colombia ha colaborado con la injerencia en el país vecino. Bueno, entonces yo sí estoy totalmente de acuerdo, la iniciativa es del señor Gustavo Petro de salir a marchar contra la guerra y contra una posible invasión de los Estados Unidos en Venezuela. Además, los Estados Unidos y el mismo señor John Bolton han sido explícitos en decir que los Estados Unidos quieren meterse en Venezuela por la cuestión del petróleo y del gas. No solamente petróleo, también el tema del gas. Y lo dijo textualmente. ¿Qué va a leer textualmente? No, o sea, lo dijo textualmente en una entrevista. Ah, sí, en Fox News. Sí, o sea, textualmente dijo, nos interesa mucho el petróleo venezolano y que las empresas norteamericanas se vean beneficiadas porque esto beneficiará tanto al pueblo norteamericano como al pueblo venezolano. Sí, es muy explícito, o sea, los Estados Unidos son muy explícitos de por qué están metiendo sus narices en Venezuela. O sea, ¿por qué, digamos, esa entrevista de John Bolton no la pusieron en Caracol o en RCN? Ah, porque Caracol y RCN están haciendo periodismo de guerra para justificar ataques en Venezuela o justificar una guerra en Venezuela. Yo no lo veo de otra manera. Eso es lo que está haciendo Caracol y RCN, cada momento informar sobre Venezuela, qué pasa con Juan Guaidó, qué pasa con Nicolás Maduro, qué pasa con Diosdado Cabello, que las sanciones de Estados Unidos, que Venezuela hace lo uno, que Estados Unidos hace lo otro. Además que no nos han mostrado, digamos, que muchas de las marchas de la oposición lideradas por este señor Guaidó, pocos o poca gente va. Y que las marchas son en los sectores de Caracas donde la oposición manda, que son barrios de gente rica. Altamira, Chacao y demás por ahí. Que es a donde siempre se han generado los disturbios y las guajarimbas, ¿no? O sea, ¿por qué no nos informan como eso que está pasando, como la otra cara de la moneda? Porque, o sea, aquí no nos están echando el cuento bien, acá nos están haciendo periodismo de guerra. Si ustedes han leído 1984 de George Orwell, en el libro, no quiero hacer spoiler, pero en el libro hablaban de los minutos de odio, ¿no? Que entonces llevaban a la gente a ver lo que supuestamente en ese supuesto país, en esa distopía, mostraban que están en guerra y mostrar las imágenes de cómo para odiar y para gritar y todo eso es lo que está haciendo Caracol y RCN. Entonces yo sí creo que es una buena iniciativa marchar contra la guerra, marchar contra la injerencia de los Estados Unidos. Entonces, acá toca tomar la posición de AMLO, de Andrés Manuel López Obrador, que no debe en ningún país meterse en Venezuela y que los venezolanos resuelvan su problema. Y obviamente, pues, que lo resuelvan de buena manera. Y si es necesario, se ayudarán en eso, pero no con sanciones, con injerencias, con provocaciones, con vientos de guerra, que es lo que está ahorita aquí pasando. Y pues, bueno, que digan cuándo y dónde es la marcha y vamos. Y bueno, acá pregunto entonces, yo creo que ya es claro entender que quienes se oponen a la guerra no se oponen al diálogo o no se oponen que pronto se acabe un gobierno que si las mayorías no están de acuerdo, pues entonces que se convoquen a nuevas elecciones. Pero es que las soluciones para sacar a un presidente no deben ser, o mejor dicho, o la última solución, el último recurso debe ser el de la guerra, debe ser los métodos bélicos. En Venezuela no se han transado, no se han hecho uso de diferentes mecanismos alternativos de la solución de conflictos como el diálogo. Y México ya se ofreció como país garante decir, bueno, sentémonos a dialogar, les pongo a disposición el territorio mexicano que sea como un país neutral para que venga y lo reciba. O está también el caso de este señor Zapatero, el expresidente de España, que él ha sido como el negociador entre, bueno, por un tiempo lo fue, negociador entre oposición y chavismo, por decirlo de alguna manera, tanto así que la misma oposición ya no lo considera ni siquiera un interlocutor valido y zapatero, no, pues venga, negociamos, hablamos, yo me ofrezco para que los dos sectores hablen y dejen el conflicto ahí por la cuestión del poder en Venezuela. Pero aquí sí dejémonos de vainas. Aquí la cuestión es por el tema petrolero y del tema del gas. Eso de que es que la democracia, los derechos humanos, ya nos están hablando de, ya nos están hablando de guerras justas, de guerras humanitarias, que esos conceptos son peligrosos y con esos conceptos peligrosos justificaron los ataques y las invasiones a Afganistán y a Irak. Entonces ahí ya hay que tener cuidado también con el manejo de ciertos conceptos. Ah, pero es que mire, los derechos humanos, no sé qué, pues ya es un tema meramente interno. O sea, es que eso ha sido como el problema tremendo que ha existido desde que Chávez fue presidente. Hay que ver más allá de que, ay, esto también es una pelea ideológica. O sea, ¿por qué todos los países de derecha y de ultraderecha? ¿Y por qué no el mismo grupo de Lima que se hace llamar defensor de las libertades y los derechos? ¿Por qué no dice nada sobre las declaraciones de Bolsonaro o de varios problemas internos de aquí en Latinoamérica? Yo no he escuchado a los que hablen de los líderes sociales acá del genocidio que está pasando en Colombia o lo que está pasando en Brasil con Bolsonaro o la crisis económica que tiene Argentina Macri. Piñera tampoco es que sea un buen tipo. Ahí sí callamos, ¿no? Pues es que a la vicepresidenta que tenemos y a la que ella dice que habla en voz y en representación de todas las mujeres de Colombia, dice que a ella le duele mucho los muertos en Venezuela pero no le duelen los muertos en Colombia o los muertos que a ella le conviene. Iván Dacho dice, buenas noches, mesa de opinión. Don Luis Gambe dice, buenas, sintonizado. Iván Dacho comenta, los medios ya llaman presidente interino a Gaudó. Luis Gambe dice, 1984, excelente libro para entender lo que ocurre. Y complementa a don Luis Gambe, Estados Unidos acabó de negociar con los talibanes y ¿a qué precio? Petróleo. ¿Pasará igual en Venezuela? Entonces, don Javier, ahí está el tema, ahí está la discusión. El lunes vamos a seguir profundizando. Y hablemos de la otra marcha que se está fraguando, que es frente al plantón. Ya se hizo. Bueno, fue esta semana, el martes, contra el fiscal, ¿no? Sí, pero es que yo quería hablar del tema de esta gente, entre esos hay un homopático ahí metido, que es el Sanabria, ahí haciendo el videíto ese de tomar agua y escupir y decir que es ianuro y que son coimas y un poco de cosas, acompañado ahí de la oportunista de esta, la mafe Carrascal, ¿no? La que sacó ese movimiento, el país primero, yo no sé qué vaina, buscando... Y la Cati Jubinao. Adeptos en segunda vuelta. Y el muchacho que es la colombia humana, Moisés, Álvaro Moisés. Y el Jubinao que era peñalosista a morir y ahora resultó ser en contra del fiscal y todas esas cosas, ¿no? O sea, curioso ese grupo de gente ahí, ¿no? En ese video. Pues, el video es asqueroso, si lo dije, es un video realmente asqueroso, es un video realmente patético, es un video horrible desde cualquier punto de vista. ¿Sabe quién tuvo la idea del video? ¿Usted no sabe? Yo pensé que sabía. ¿Sonabria? No, señor, la idea del video, el que les dijo que hicieran esa asquerosidad fue el señor Dani Samper Ospina. Ah, el tuitero de 40. El tuitero de 40, que es un youtuber que se las da de adolescente. Sinceramente, uno ve el video, es una cosa ridícula que no le aporta nada al movimiento en contra del fiscal. ¿Le habrá caído agua a alguien que pasara por ahí debajo? Yo creo que sí. Pobre esa persona. Si nos está escuchando, lo invitamos a que nos cuente el testimonio de que se sintió que le escupían agua desde lo alto. Y Fabián Zanabria, que se ve tan de buena clase, tan cachetudo en sus videos editoriales que él saca, ahí en sus monólogos, se suda. Está disgustado. Está disgustado porque dijo, ay, ahora todo el mundo se pone bravo, todo el mundo critica, todo el mundo destruye. Se indignó porque es un incomprendido. Ese es del combo de los homeopáticos de la política. De hecho, él se hizo conocedor y se hizo famoso fue gracias a Mocus, porque él era de los que impulsaba las primeras campañas a la alcaldía de Mocus. No sé si don Javier lo recuerda. Siempre he sido mocusiano. Sí. Esto del agua, yo pensé que se había de pronto deslindado un poquito de lo mocusiano, pero no, está más mocusiano que nunca. Pero si Mocu le echaba agua a los candidatos con los que él competía, ¿se acuerda? Por eso, eso es una vaina muy mocusiano. Aunque bueno, también Dani tuvo la culpa, ¿no? Entonces Dani, como lo puse en un trino, Dani ha matado al activismo político porque ahora mucha gente cree que el activismo político es hacer videos con estupideces de retos adolescentes como escupir agua, de comer comida picante, de otros retos ridículos de youtubers de 15 años. Pero hablemos de otro homeopático de la política que fue candidato a la presidencia que vino a decir... No, no, pero antes, pero antes, pero antes, porque no hemos terminado lo... Ah, bueno, no hemos terminado lo del fiscal, pero es que yo quiero decir otra cosa antes de que se me olvide. Se publicó el video. Todo el mundo rechazó el video. Bueno, Fabián Zanabria se disgustó. Dijo que no, que es que son incomprendidos, se escandalizan, es que no entendieron el video y mil excusas más. Es que el video es un contenido intelectual para pocos. El día de ayer, sí, ¿lo que fue? Bueno, el mismo día de la marcha contra el fiscal en horas de la mañana, Mafe Carrascal, escribió un video, un trino, de respuesta al trino del video de Fabián Zanabria. Ella dijo, sí, Fabián, yo sé que yo dije que participaba en el video, pero quite lo que le está haciendo daño al movimiento. Al rato después, el trino, ella lo borró. O sea, ya hasta ya, por el tema del video, ya se están fragmentando esos liderazgos que se gestaron o se crearon a raíz del movimiento aquí para que el fiscal renunciara. Mire, eso no tiene otra traducción. Y la siguiente. Estos que son homeopáticos, estos que tratan de ser los chachos, los chéveres de la política, los alternativos, ¿no? Entonces, quisieron hacer eso por pasar de graciosos, de intelectuales, de desollados, de irreverentes, ¿no? Pero cómo se les devolvió, cómo no salió como ellos querían, entonces, ay, es que somos incomprendidos. Es que este video es muy intelectual para muchos y un poco de cosas. O esta otra, la Mafe Carrascal. No tenemos un sentido del humor, no sé. Sí, o esta Mafe Carrascal. Sí, o esta Mafe Carrascal. Uy, no quise eso porque está dañando el movimiento. Eso lo hubiera pensado antes. De aparecer y hacer el video. O es que acaso esta gente hace las cosas sin pensar. A ver, a ver si les suena la flauta en una de tantas y siguen ganando seguidores, siguen montando tendencias, ¿no? Siguen siendo irreverentes en las redes. Es que como que ellos no hacen las cosas con un fin determinado, con un fin enfocado al bienestar general, sino que lo hacen es para beneficio propio. Entonces, para robar cámara, para estar, exactamente, son figurines. Así es. Pero venga, para ir agilizando antes de la editorial, don Javier, hablemos del otro homopático de la política, aquel que fue candidato, que se hacía llamar el candidato profesor y que en plena campaña de la presidencia le preguntaron que por qué estaban marchando los estudiantes. Él dijo que no sabía ni jota. Los profesores. Sí, eso, eso. De la marcha de los profesores, que él como candidato profesor sí estaba de acuerdo y se apoyaba a la marcha de los profesores. Dijo que no sabía ni por qué estaban marchando los colegas. Gracias. Vino a decir ahora que él tampoco estaba de acuerdo con esos plantones en contra del fiscal, porque uno debe respetar a quien lo investiga. Es mi forma de ser. Es mi forma de ser. Así soy yo y al que le guste, pues déjame. Otra frase, Pablo Coeliana, para la posteridad. Ay, Sergio Fajardo, definitivamente es su forma de ser, ¿no? Es su forma de ser, ser un solapado, un enclosetado, un uribista enclosetado. Pero tan raro que él sí estaba en primera fila en la marcha organizada por Iván Duque y por el uribismo, ¿no? La de plomo es lo que hay, plomo es lo que viene. Ahí sí estaba en primera fila, gritando se puede y pidiendo para que no haya más terrorismo. La marcha de los estudiantes que lo invitaban y tampoco asistía, que él decía que no. O que estaba ahí a regañadientes. Hice un video todo chimbis que se escuchaba lejos ahí diciendo que sí, que apoyó a los estudiantes. No, es que definitivamente Sergio Fajardo le ha hecho mucho daño a los sectores alternativos. Ya lo dije, es un tipo funcional a la ultraderecha para dividir a una opción alternativa, posando alternativo. Y después ahí sí, ay, no, pues yo qué culpa tengo, yo no sé. Entonces ahí sí me parece que Sergio Fajardo, más que aportar, le ha hecho mucho más daño precisamente cuando se quiere lograr que un candidato alternativo llegue a la presidencia. Bueno, otros cargos, porque tan raro que, le cuento aquí a Andrés y a los oyentes, que la mano derecha, bueno, una de las manos ultraderechas, perdón, derechas de Fajardo, un tal Iván Marulanda, que creo que es congresista, senador, se puso en redes sociales a atacar a Gustavo Petro. Decir es que Fajardo, si es el centro auténtico, Petro es un extremista. Ya cuando se estaban definiendo candidaturas aquí en la alcaldía de Bogotá, cuando ya salió este muchacho, el del nuevo, 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 nuevo liberalismo, Luis Ernesto Gómez, creo que es que se llama, que ya dijo que quiere ser candidato a la alcaldía de Bogotá. Ya cuando, pues bueno, después de lo del escándalo de Holman y ahorita de aquí los uribistas, sobre todo con este señor Samuel Hoyos, ya este señor llegó a entrar y a discordiar, el señor Iván Marulanda, y es que es la vieja confiable de esta gente, es la vieja confiable de esta gente, o sea, cuando ya están en un punto bien ahí de las elecciones, entran a dividir, a discordiar, a discordar, perdón, no es discordiar, es discordar, llegan a... Conjúgueme ese verbo. Yo discordio, tú discordies, el discordio. Es discordar, no es discordiar, es discordar. Llegas a dividir, a sembrar cizaña, para que me entiendan. Entonces, hombre, y además Sergio Fajardo salir con esa estupidez que yo no, que yo por respeto no marcho, pero en las marchas del uribismo sí está en primera fila, o sea, es que ya, con lo que pasó, eso fue en voces RCN, en RCN Radio, cuando le preguntaron que si iba a ir a la marcha del fiscal, o por qué no se manifestaba en contra del fiscal, o por qué no pedía la renuncia del fiscal. Ahí se le acabó también la pose anticorrupción de Fajardo, ¿no? Yo creo que hasta en eso ha sido mezquino y torpe Fajardo, que, o sea, es tan pecho frío que hasta ni en eso toma posición ya, hasta los mismos. Y mire lo que generó esta vaina, y no estoy mamando gallo, me perdonan la expresión, pero muchos de los que consideran a Fajardo sensato y todo, ya han dicho, uy, no, me arrepiento de haberle dado el voto a Fajardo, me arrepiento de haberle hecho campaña a Fajardo, me arrepiento de haber apoyado a Fajardo, voy a dejar de seguir a Fajardo en redes sociales, voy a dejar de seguir a Fajardo en todos sus lados, porque de verdad lo que dijo esto del fiscal es insostenible. insostenible. Entonces, ya saben, no hay que dejarnos meter paquetes chilenos. Y ahorita aquí hay elecciones regionales, departamentales, pilas con estos ídolos de barra y pilas con lo que dice Fajardo, porque, como le estaba diciendo a alguien, Fajardo tiene su barra brava a pesar de todo. Ahí tiene sus hooligans que siguen ahí machucando, diciendo que él era el único que le podía ganar a Duque en segunda vuelta, pero ni siquiera pasó a segunda vuelta como para qué. A ver, esto es ganando. No ganó la semifinal para pasar a la final, entonces. El jueves 17 de enero sacamos una editorial a Campos La Verdad en donde hablamos sobre los homeopáticos de la política. Los invitamos a todos ustedes a que ingresen en Spreaker o en YouTube o en las diferentes plataformas que nos escuchan, busquen el fragmento de la editorial y entenderán bien sobre lo que hacemos referencia cuando decimos que Fajardo, Peñalosa, todos ellos son homeopáticos de la política. Benjalamelo a mí, el amigo Benjala, de apellido Melomi, dice, saludos, pues la verdad, tratando de descansar y apoyarme en ustedes para desadoctrinar centro extremistas. Gracias a don Benjalamelo a mí, yo sigo el nombre completo sin tapuos. Don Javier sí se cohibe esa autocensura. Iván Dacho dice, el vaso es pedagogía. A Lenierdi le dice, Sergio Fajardo es Peñalosa Paisa. El Peñalosa Paisa, que de alternativo no tiene ni un pelo, los tiene todos crespos. Y Benjalamelo a mí también dice, Iván Marulanda y Carlos Vicente de Rux son la María Fernanda Cabal y la Paloma Valencia del ego fajardismo. Como aún se dan cuenta, una no dice de dónde salió ese santista posudo. Y bueno, don Javier, pasemos, ya vamos 30 minutos de este podcast. Pasemos a la editorial, así que les cedo los honores, don Javier. Aquí en Post la Verdad, la editorial, y aquí retornando de nuevo de Andrés Balagra. La editorial del día de hoy la he titulado El egocentrismo colombiano. En esta editorial quiero invitarlos a ustedes, amigos y oyentes de Post la Verdad, a que reflexionemos sobre cómo las actitudes de la mayoría de colombianos nos están afectando, no solo internamente, sino en el ámbito internacional. Y este tema lo centro sobre diferentes mitos y creencias que han llevado a las mayorías al engaño, como el de asumir que hablamos el mejor español del mundo, que somos el país más feliz, o que tenemos el segundo himno nacional más hermoso por debajo de la marselleza. Estas creencias siempre no las han inculcado, como con otras que son más bochornosas, y es que en Perú, por ejemplo, Ecuador o Bolivia, solo hay indios y que son brutos, cuando en realidad esos tres países, en materia de infraestructura y desarrollo, están por encima de Colombia. Es más, el gobierno boliviano ha negociado con la China para traer y desarrollar terrenes de alta velocidad en su territorio, aprovechando la experiencia que tienen los asiáticos en terrenos como los del Himalaya. Cuando aquí en Bogotá, en los años 80, rechazamos categóricamente que los japoneses hicieran el metro subterráneo bajo concesión por 20 años, alegando que Colombia era un país soberano y que no se permitiría que empresas extranjeras se apropiaran del suelo capitalino para hacer obras innecesarias. Cuánta ironía y cuánta soberbia. Y es así, y hay muchos casos más, por ejemplo, que a nivel de los países vecinos, ellos están muy por encima nuestro, pero nosotros, como colombianos que somos, los miramos por encima del hombro. Es más, recuerdo que en una reunión que tuve yo con unos clientes que querían invertir en unos locales comerciales, me decían que para el ecuatoriano promedio, el sueño americano era venir a Colombia a buscar trabajo o vender ropa de lana en las calles. Cuando la realidad es que las personas provenientes del Ecuador y de las que he conocido, solo he escuchado de ellos quejas por el pobre nivel de las carreteras que tenemos aquí en Colombia en comparación de las super autopistas que ellos tienen. Cuánta soberbia, vuelvo y digo. Y ni qué decir en materia de derechos humanos. Colombia está por el mismo nivel de Haití y es superado con creces por los demás países latinoamericanos en cuestión de hacer cumplir las leyes, en respetar la justicia y en el que los índices de corrupción no sobrepasan completamente. Esta es la realidad de Colombia y es así. Y a pesar de que a muchos les duela o salgan con el argumento barato de decir que si no les gusta el país, bien pueda, váyase. Hay que empezar a ver lo que hoy tenemos como nación y es que no estamos bien. Y esto en parte, en una gran parte, es responsabilidad nuestra por la forma en que votamos y elegimos a quienes nos gobiernan, ya que son ellos quienes en representación nuestra nos tienen sumidos en el atraso y en la pobreza, mientras muchos aseguran ciegamente que somos el centro del mundo. Soy Andrés Balaguera y esta fue mi editorial hoy en Post la Verdad. Post la Verdad Bueno, don Javier, y después de la editorial, vayámonos con... Muy buena, por cierto. Muchas gracias, don Javier. Qué amabilidad siempre la suya. Vámonos con temas varios, don Javier. Eso, temas varios. Vieri, a un oficio como gerente de la RTVC a pesar de haber renunciado. Cristian Vieri, no mentiras, Juan Pablo Vieri. Y está atacando en redes sociales, ¿no? Y está atacando... Aunque este Vieri, el de acá es con B de burro, ¿no? Con B de vestido. El señor Vieri no presentó la carta de renuncia. Iván Duque no se le ha aceptado. Se suponía que ya tendría que haberse ido del RTVC. Este lunes creo que era que se tenía que haber ido del RTVC. Sigue fungiendo de director de la TV pública, de los medios públicos. Y está atacando en redes sociales, diciendo que no, que él se siente víctima de la grabación, que filtraron, que eso es que hay un cartel, no sé qué trama se está inventando este señor, y que a él no lo pillaron, dice que recibiendo dinero en bolsas, ¿no? Entonces, definitivamente vuelvo e insisto, la escuela RCN le ha hecho mucho daño al país, sobre todo a los medios de comunicación y al periodismo en general. ¿Sabe algo? Este señor, no entiendo por qué ahí sigue siendo director de RTBC y sigue todavía posando de víctima, cuando ya todos sabemos que el señor es un censurador. Dígame, don Andrés. ¿Sabe algo? ¿Sabe algo? Todo esto me recuerda la forma en que él se excusa, en el que él dice que no, que es que eso es ilegal, me chuzaron, me intervinieron, es que me tendieron una trampa, cosas así. Me recuerda exactamente al famoso video de Óscar Iván Zuluaga cuando era candidato a la presidencia con el hacker. Sí, él decía que era un montaje, que lo estaban persiguiendo, que eso no es así, las cosas. O sea, las mismas excusas, los mismos pretextos, las mismas vainas. En fin, o sea, una cosa loca, una cosa brutal que de verdad no entiendo por qué Iván Duque, porque él también tiene culpa, sigue sosteniendo a funcionarios mediocres, censuradores, problemáticos, hasta criminales, ¿no? Porque también está en problema, eso lo hablamos el lunes, la que es directora del IGAC por la tal Operación Dragón, donde querían atentar contra líderes sindicales en Cali y demás. Entonces, me parece muy mal que Vieri ahí presentó, fue esto como por protocolo, pero él todavía sigue siendo director de RTBC y él todavía, y es que él no solamente le hizo daño a los puros criollos, está ahí modificando todo lo de RTBC, sacando gente, sacando programas, y se escuchaban más cosas que nosotros, o sea, los puros criollos y el despido de dos periodistas de la Radio Nacional de Colombia, pues, como que parece que solamente es una parte de lo que estaba haciendo este señor en RTBC. Dicen que falta que incluso pongan a Uribe a presentar el profesor Yarumo y todas esas cosas. Profesor Yarumo. A José Obdulio. José Obdulio sí sería el Yarumo uribista. Y viendo las regiones antioqueñas, y en donde hay mucho uribista, y preguntándoles cómo se han sentido, que por qué les duele tanto el uribismo, que qué hacer para recuperar el país de las guerras del comunismo castrochantista, ¿cómo era? Y todas esas cosas más, ¿no? Entonces, me imagino, o sea, ellos quieren hacer eso. Castro Chavista. Sí, pero quieren hacer es toda la cuestión esta de devolverle un canal político y que sea el promotor de las ideas, no de Duque, sino de Uribe, ¿no? Entonces, don Iván Dacho dice, ¿don Andrés haciendo un moroco? No, con don Benjálamelo, a mí siempre lo hemos leído textual, don Javier es el único que se censura con él. Don Luis Gamba dice, Vieri como mucho funcionario público de Uribe Duque, Catrasca. Es Catrasca, oiga, don Javier. ¿Qué? Catrasca, ¿qué será? Toca que don Luis nos diga que es Catrasca. Nos traduzca. Don Isaac. Es que escucho esa palabra en la vida. Isaac Buitrago Quintana dice, En Colombia, cada que sacan a alguien, se destapa una corrupción. Hermoso. Don Luis Gamba dice, Como hoy Farc, para seguir en corruptelas. Como no hay Farc, para seguir en corruptelas. Isaac también dice, Castro Chavista, con ideología de género, rayo homosexualizador y demás. Bueno, don Javier, siguiendo rápido temas varios, para pasar rápido también a la sección deportiva. Cuestión Pública recupera trenes borrados de la cuenta arroba Equipo Paz Gobierno de Twitter. Sí, señor. Escándalo. O sea, quieren borrar hasta el pasado. Aparte de cambiar la historia, quieren borrar el pasado. Hasta los trinos de antes y eso, ¿no? Ya don Luis nos puso la traducción de Catrasca. La voy a leer textual. Cagada tras cagada. Así que muchas gracias. Don Benjalamelo a mí dice, Vieri siendo fiel al régimen de Río Negro y el huérrimo Fajardo no protesta contra el fiscal porque fue el que lo investigó y lo respeta mucho. Coincidencias, pues claro, le archivó el proceso. Entonces, no nos pisamos las mangueras, literalmente. Bueno, lo de la borrada de trinos, don Javier. Grave. Se dieron cuenta porque hay un señor que está haciendo como una investigación ahí de minería de datos, algo así es que se llama eso. Y se percataron de que efectivamente borraron trinos desde, bueno, desde el 2016 hasta bien 2018. ¿De qué? Del proceso de paz. Entonces, de lo que escribían, los videos, todo cómo iba el proceso, cómo iba lo de la firma de paz. Me imagino que también ahí estaba lo del plebiscito y cosas por el estilo, de cómo iba el proceso. Entonces, lo borraron, cambiaron el arroba. Están desapareciendo todo lo que tenga que ver con el proceso de paz en internet. Entonces, eso también incluye los trinos. Y, pues, el gobierno de Iván Duque, de Uribe Duque, dice que no, que se trató de que había gente que estaba atacando cibernéticamente y que ya las autoridades están investigando del supuesto ataque cibernético, pero todo a entender. La vieja confiable, me hackearon. Me hackearon y que parece que efectivamente borraron eso. No quieren dejar vestigio de nada, de lo del proceso de paz ni nada por el estilo. Y, bueno, qué compromiso, ¿no? O sea, que digamos, si alguien quiere investigar para trabajos académicos o históricos, qué sé yo, entonces ya no vamos a tener ese material. Y si no es por este señor que estaba recopilando los datos para su... Creo que estaba haciendo una investigación académica al respecto. Entonces, no se hubieran percatado y pues menos mal ahí ustedes pueden entrar en cuestión pública. Se llama esta página que es una página de periodismo investigativo muy interesante, muy llamativo. Todo lo que han hecho, yo he investigado mucho también lo del caso de Odebrecht. Un saludo para ellos. Y, pues, mirar, que lean ahí. Y ahí están, ellos compartieron y si quieren mirar los trinos borrados, ahí están a disposición de todos. Pero preocupante, o sea, preocupante cómo quieren tapar, cómo quieren censurar, cómo quieren borrar, tape, tapen, y que no quieren dejar vestigio de nada y sobre todo el tema de la paz, que no quieren dejar absolutamente nada porque se nota, ahí se nota nomás con estos pequeños detalles porque no puede ser que es un pequeño detalle que se le borra a unos trinos, pero bueno, ahí quedaron recuperados de todas formas. Pero en estos detalles uno se da cuenta si de verdad Iván Duque está comprometido o no con la paz del país o con el proceso de paz, como va con la aplicación del proceso de paz, que no se les nota a leguas que quieren volver trizas los acuerdos de paz, las cosas como son. Recordemos que ellos, los uribistas, se opusieron fuertemente al documental de la negociación. Esto va en concordancia al tema de la paz, ¿no? Y recordemos otra cosa, lo dije en una editorial que le envié a su cholla a San Javier y era que a Duque se le olvida que él no es solo es el jefe de gobierno, es el jefe de Estado y la paz es una política de Estado. Es más, es un mandato constitucional que a su gobierno no le guste, igual a él le toca respetarlo porque su gobierno no está por encima del Estado. El gobierno hace parte del Estado, no el Estado del gobierno. Y Duque, como jefe de gobierno, no puede estar buscando borrar políticas de Estado porque simplemente él no comulga con ellas. Vamos, don Javier, en el siguiente parte de temas varios. Bueno, acá tengo unos comentarios. A ver, Andrea, hola, ya dice. Bienvenida, Andrea. Andrea, muchas gracias por el trino que nos mandó hace un ratico. Acá nunca se ha hecho un trabajo juicioso con la memoria, especialmente con la del conflicto. Esas son las razones por las que no se supera y seguimos ahí. Mucho que aprenderle a Argentina en este tema y es que el tema, cogiendo la idea de Andrea con la que estoy completamente de acuerdo, el tema de la verdad es fundamental para resarcir los daños de un conflicto interno. Lo que pasa es que cuando es un gobierno que no le gusta la paz, que no comulga con ella, buscará que la verdad sea tergiversada o mejor dicho, que la verdad sea la que ellos digan que es. Bueno, don Javier, rápidamente, Peñalosa es elogiado por Duque. Lo llamó pedagogo, le dijo, Peñalosa, usted es un gran hombre, usted sí es un buen gobernante, usted sí trabaja, usted sí ejecuta obras, sí hace cosas, usted es un pedagogo. Ríase, don Javier. ¿Estamos en campaña o qué? Sobre todo los pedagogos, sobre todo los pedagogos. ¿Sabes qué es? Sobre todo los... ¿Entre los dos cuántos títulos han falsificado? ¿Títulos académicos? Muchos. Cada uno lleva un doctorado falsificado, ¿no? Una maestría falsificada también. Mientras el uno es vendedor de buses, el otro es qué? Vendedor de humo y quiere ahora ser vendedor de armas para un conflicto internacional. Por ahí me sorprendió un trino de Valeria Santos, la que anda incursionando en el mundo del YouTube y sacando videos críticos y todas esas cosas, diciendo, hay que reconocerle, Iván Duque, el liderazgo internacional que ha tenido en contra del régimen Maduro. ¿Cuál liderazgo? ¿Cuál reconocimiento? ¿Haber puesto a Ordóñez en la OEA y haber puesto a Pacho Santos de embajador en Estados Unidos? Ah, pues usted sabe que esta gentecita, estos extremistas bien pensantes, ella es una extremista bien pensante. homeopáticos. Y homeopáticos también, homeopatas también, ella es una homeopata y youtuber homeopata que lastimosamente ya con esto, ya no le vuelvo a dar videos a ella, por ahí uno vi uno que otro y yo ahí ve, interesante, lo que hace, lo que opina, pero ya después de, sí, yo también leí el trino, Valeria Santos, entonces yo dije, no, 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 esta gente sí defrauda, vendedores de humo puro y duro, homeopatía pura, eso es pura homeopatía, entonces, tenaz esta señorita, señora, porque ella es la esposa de Manolo Cardona, el actor, salga con, con estos comentarios, yo no sé que le ve liderazgo a Duque, que se le rían en Moscú y en Pekín cuando les dijo a China y a Rusia que no se metieran con, en los asuntos de Venezuela, de pronto se, de pronto se refería a ese tipo de liderazgo, uno pensaría que fuera sarcasmo, pero no, así que no, estos figurines y ídolos de barro no les crean, no les crean, y bueno, volviendo a lo de Peñalosa, no, pues toca que hagan el meme del hombre araña señalando al hombre araña, entonces, si me entienden el chiste, porque realmente Peñalosa, qué coincidencia, y ahí Rafa Gorgor y Uribe Turbay, y no, y él en modo retador matoncito, porque es un matoncito, no se me ocurre llamar de otra manera a este muchachito, que pone a decir, ah, es que mira, el presidente Duque sí dijo que Peñalosa ha transformado la ciudad, y sale la noticia que Enrique Peñalosa ha sido el alcalde que menos ha ejecutado en los últimos 20 años en Bogotá, y no solo eso, el coliseo cayéndose, ahí para allá voy, y Enrique Peñalosa se le cae la posverdad, la mentira, la paparrucha, de que los 12 años de izquierda no se hizo nada, y Peñalosa en 3 años, casi 4 años, no ha hecho nada, y acabó con todos los alcaldes siendo el peor de los alcaldes, y Peñalosa, hay que reconocerle algo a Peñalosa y lo hizo, le cambió el nombre a la estación del coliseo y le puso el Movistar Arena, publicidad gratuita para Movistar. Y a propósito, como ya don Andrés se salvó de los 3 temblores aquí, el último tembló. Yo no sentí ni uno, qué raro, ¿no? Sí, rarísimo. Don Andrés, el lunes tembló y aquí en Bogotá se cayó una parte de la coraza de plástico que tiene ahí la carcasa, una coraza, una carcasa de plástico que le pusieron al Movistar Arena. Imagina que hubiera pasado algo así, digamos que estaban en un concierto de Juanes, el trovador del uribismo, ¿no? lleno total en el coliseo. De Carlos Viles. De Maluma. Trio, trío de esos, ahí va. Maluma con Carlos Viles. Cuarteto Silvestre. Y Poncho Zuleta, metame el quinteto y ahí quedamos con viva la tierra paramilitar y todo, todos reunidos, ¿no? y llega a haber un sismo en Bogotá. Y se caen esas placas ahí del coliseo, ¿qué? Ahí sí va a salir Duque a decir, Peñalosa es un pedagogo, es un gerente, es un gran ejecutor, ¿no? Cuando todos sabemos que la obra inicial del coliseo... Porque recuerden que cuando se estrenó el Movistar Arena con bombos y platillos Iván Duque dijo, este es un escenario de la economía naranja. Ah, sí. Que el día de hoy no sé qué es economía naranja. De hecho, decían que este Gaitán, el libretista que se murió, él era de la economía naranja, ¿no? No entendí tampoco esa parte. Pero venga, entonces... Porque dicen que el señor Fernando Gaitán era el... ¿qué? Uno de los líderes de la economía naranja. Yo creo que... Recordemos que nosotros estamos en el país en el que se nos caen los puentes, se nos caen los edificios o los otros puentes colgantes se acordeonan ahí, se arrogan todo feo, ¿no? Estamos llenos de huecos, los coliseos como este, este tipo de escenarios también se caen o aguantan un sismo y no es que la ingeniería sea mala, la ingeniería colombiana es muy buena. El problema es la corrupción que permea la ingeniería y la que se hacen obras baratas para ahorrarse costos y repartirse esos dineros. Bueno, don Javier, leo el comentario de Don Iván Daccio y pasemos a Deportes que ya nos quedan menos de 10 minutos de programa. Don Iván Daccio dice el afán de esta gente es figurar por las causas sociales que poner las causas por encima de la figuración y en ese grupo caben muchos youtubers y tuiteros. Bueno, vámonos con... Dani, Dani, Dani acabó con toda esta gente, él cree que, mucha gente cree que activismo político es, que fue lo que le puso a hacer Iván Duque el reto de la caceosa que le puso a catar a ver si sabía la diferencia entre Pepsi y Coca-Cola. Mucha gente cree que eso es activismo político. Qué daño ha hecho este señor Dani San Pedro Espina. Pero bueno, si ustedes creen en falsos profetas, pues ahí es el problema de ustedes que crean en figurines y en ídolos de barro. El barro se desmorona. Ahí les pasó el dato. Y con un sismito, con un sismo nomás el coliseo. Y que se caiga en ese conluya. Bueno, mensaje institucional y vamos a deportes, don Javier. Sí, señor. Angelita, buenas noches, muchísimas gracias por aceptar esta invitación a POS, la verdad. Gracias, Dianita, muchas gracias por esa presentación. Tu bonderrola, bienvenida de nuevo a POS, la verdad. Hola, Javier. Hola, Andrés. ¿Cómo les va? Gina, desde Neiva, muchísimas gracias por acompañarnos en este podcast. La verdad, se pasa muy bueno con ustedes, en serio, muy, muy bueno. La verdad. Bueno, entrando en la sección deportiva teníamos las voces de Ángela, la invitada de doña Diana María que nos acompañaba para el tema de la pedagogía del 7 veces. teníamos a Bonderrola y a Gina desde Neiva en el Huila. Voces, la verdad, que han estado con nosotros en la temporada del 2018 y que están también cordialmente invitados a ser parte de la temporada 2019. Y don Javier, entramos en la sección que hablemos de usted, hablemos de fútbol y otros deportes, así que Queiroz viene, escándalo por ahí de coimas de comisiones con Queiroz. ¿Cómo así? Cuente. Por ahí dicen un trino que sacó Pino replicando a Hernán Peláez diciendo que al parecer hay un entuerto por ahí con aquello de las comisiones de una multimillonaria de comisión por la traída de Queiroz y que beneficia a alguien muy cercano de la federación que pusieron que hubo un manager de la China que fue el gestor pero parece que fue solo pantalla. Hasta ahí va la noticia. Ah, carajo. O sea, que se puede caer lo de Queiroz. No creo que se caiga pero sí están saliendo a reducir o sea, a relucir con el tema de la comisión. Bueno, toca estar pendiente de saber porque desgraciadamente Queiroz al que no le guste no mentira no va a decir eso al que no le guste que se joda no mentira es como lo mejorcito que hay ahorita libre de directores técnicos. O sea, a mí me hubiera gustado otro técnico sinceramente. Por ejemplo, a mí me hubiera gustado un Martino pero Martino ya se comprometió con México. Me hubiera gustado que Pekerman se quedara porque Pekerman es el mejor. Duele a quien le duela pero Pekerman ya pasó al costado. No mentira es que toca esperar a ver qué pasa con Queiroz. Todo parece indicar que si no pasa nada raro sería el nuevo director técnico de la selección en Colombia. Igual la preocupación de muchos locutores mediocres de nuestro país es que no era tanto la Copa América sino las eliminatorias. Vale decirlo, creo que no lo habíamos dicho en el podcast que las eliminatorias sudamericanas al Mundial don Andrés y oyentes van a empezar en marzo del año 2020 y no en octubre noviembre del 2000. ¿Por qué? Porque el Mundial no va a ser a mitad de año sino va a ser en noviembre, ¿no? Entonces pues obviamente ¿sabe cuándo empieza el Mundial de Qatar? ¿sabe qué fecha? ¿Qué fecha? En el cumpleaños ¿de quién era? De alguien que recuerdo por ahí como que casi sin importancia. No, 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 no recuerdo nada bien. Creo que me ilustra. Mis cumpleaños 21 y 9. Ay, el mío, sí. Qué cosas, ¿no? Qué chévere, Mundial y cumpleaños. Qué mal le pido a la vida. Ah, que Colombia clasifique. Bueno, sí, en el 2020. Entonces lo más importante ahorita para Colombia sería la Copa América. De todas formas es un torneo importante y que ojalá Colombia lo gane. Y chévere que se va a jugar en Brasil y pues todos los equipos van a llevar a las figuras. O sea, no era como un tiempo atrás que la Copa América era ninguneada. Ahorita sí ya está cobrando otra vez fuerza. Ya todas las figuras asisten y nos sacan excusas de ay, ya no voy a jugar con la selección que muchas figuras que no iban a por eso. Preferían estar de vacaciones que jugando con su selección un torneo continental. Listo. Seguimos con fútbol. Liga colombiana. Liga colombiana. Un saludo a un Iván Dacho que Santa Fe perdió con el triplemente descendido Cúcuta Deportivo 2-1 y están pidiendo la renuncia inmediata de Sanguinetti y la hinchada. Están bravísimos. Están que no se hallan. No sé qué está pasando en Santa Fe. Están bravísimos con los fichajes. Están bravísimos con el técnico. Están bravísimos con el presidente de Santa Fe. Y bueno, esperar a ver qué pasa porque ya dos partidos pero bueno, no ha ganado. Primero lo empataron estando de local contra Pasto y este lo perdió también de local con el recién ascendido el triplemente descendido Cúcuta Deportivo. Nacional le ganó el Bucaramanga 1-0. Junior le ganó 3-1 a Patriotas y Matías Fernández parece que sí que no es humo el jugador chileno va a jugar con el Junior. Alianza Petrolera le ganó a Río Negro y así en otros resultados bueno, ya dije el de Santa Fe ahorita está jugando Millonarios Once Caldas ya se acabó el primer tiempo van 0-0 esperemos que el glorioso azul le gane a la Once Caldas. En otros así de fútbol Wilmar Barrios el volante central de Boca y de la Selección Colombia parece que ya irá a Europa lo quería la Roma pero se lo ganó el Zenit de San Petersburgo o sea que se va a jugar a Rusia entonces eso le cuento el vino tinto de oro de Italia lo quería si el vino tinto de oro de Italia mamma mía pero se lo ganó el Zenit de San Petersburgo y Udvan Zapata sigue on fire es el delantero del momento del que habla en toda Europa y que le marcó doblete a Juventus en la Copa Italia y lo eliminó entonces va es semifinalista con el Atalanta y va a jugar contra la Fiorentina de Muriel que es otro que también está levantando un nivel y está haciendo muchos goles en su retorno al calcio italiano dejando detrás el Sevilla que nunca lo ponía a jugar bueno menos mal porque ya se acerca la Copa América necesitamos jugadores que estén bien jugando seguido on fire para ganar la Copa América en Brasil en otros deportes mañana empieza la Copa de Ibis Colombia versus Suecia hacerle fuerza a Colombia recuerde que esta es la creo que esta vez ya es el de Ibis Piqué o yo no sé si todavía siguen con el formato viejo acá me miré recuerde que Piqué cambió el formato de cómo se juega el tenis y Fernando Gaviria ganó la cuarta etapa de la Vuelta San Juan ganó la primera y ganó la cuarta la segunda y la tercera creo que las ganó Juliana Lafilipe San Juan Argentina ahí también está corriendo Nairo Quintana entonces ahí ya empezó ya empezó aquí el calendario para los ciclistas aquí y genial nos está yendo bien a a los colombianos en este 2019 ciclístico yo creo que ya con esto podemos terminar los deportes y que gane millonarios ya empezó ahorita el segundo tiempo publicidad deportiva no pagada este partido es América América Tolima entonces un saludo a Lisset que lo vea nuestro amigo Ben Jalabelomi dice este domingo es el Super Bowl vamos carneros a ver el Super Bowl se me había olvidado pues ¿en dónde lo juega? Atlanta en la ciudad de Atlanta en el estadiazo bacano que tienen porque ahí juega juega el equipo este de la MLS que quedó campeón en el Atlanta United y también juega pues el fútbol americano el equipo de Atlanta entonces toca ver en ese estadio bueno lo del Super Bowl usted sabe que es tradición los comerciales ¿no? los trailers de películas los trailers de películas los comerciales pero les tengo el lunar el lunar del Super Bowl pero no se asusten no es el show de medio tiempo así que todos tranquilos Maluma va a aparecer en un comercial del Super Bowl entonces pilas pilas si lo ven ahí Iván Dacho dice Santa Fe desarmado y con el Coco perea como esperanza de gol a Cine Guardiola y Don Luis Gamba dice gracias muchachos como siempre excelente Tertulia y bueno con el mensaje Don Luis Gamba Don Javier muchísimas gracias vamos terminando ya este episodio podcast ya nos quedan poquitos segunditos de este episodio podcast así que Don Javier Don Andrés muchísimas gracias muchísimas gracias a todos contra Godard en mis redes sociales muchas gracias hasta el día lunes que vamos a hacer el podcast chiringuito sobre Venezuela ya lunes 4 de febrero tendremos nuevo episodio podcast tema central una eventual guerra con Venezuela ya hemos tenido unos podcasts especiales al respecto desde el año pasado pero este va a ser dentro del contexto ya actual frente a las noticias que se han dado frente a la situación de Venezuela y el posible envío de tropas norteamericanas el twitter mío es arroba jbp008 el twitter es institucional es arroba pos la verdad recuerden que todos somos pos la verdad y gracias por escucharnos hasta el lunes chocho post la verdad y gracias y gracias y gracias Gracias.